Quiero que siempre me recuerdes Cuando te encuentres con tu nuevo querer Quiero que recuerdes mis besos De aquellos momentos que en tus labios grabé Quiero que recuerdes mi nombre Porque siempre en tu mente presente estaré Quiero que sea tu castigo Y pagues con recuerdos tu mal proceder Quiero que siempre me recuerdes Cuando te encuentres con tu nuevo querer Quiero que recuerdes mis besos De aquellos momentos que en tus labios grabé Quiero que recuerdes mi nombre Porque siempre en tu mente presente estaré Quiero que sea tu castigo Y pagues con recuerdos tu mal proceder Quiero... Quiero... Quiero que me recuerdes siempre Quiero que nunca me olvides Quiero que recordarás Quiero que nunca me olvides Quiero que nunca me olvides Quiero que nunca me olvides Quiero que siempre me olvides Quiero Que nunca me olvide el corazón Quiero Que tú sientas mi presencia al besar un nuevo amor Quiero Encontrarme otro querer que me sepa comprender Quiero Que me de mucho cariño lo que no supiste hacer Quiero Perpetuar en tu memoria cuando mi flor te entregué Quiero Que sea mi amor en tu vida la razón de tu castigo Quiero Que me de mucho cariño lo que no supiste hacer Quiero Quiero